¿Qué son los secretos bíblicos de la riqueza revelando el camino divino hacia la abundancia? ¿Alguna vez has soñado con ser una de esas personas bendecidas por Dios que viven en una abundancia material? ¿Qué tal si te dijera que ese sueño no solo es posible, sino que está respaldado por las mismas enseñanzas de la Biblia? Imagina por un momento que tienes en tus manos un mapa del tesoro, pero no cualquier mapa, sino uno que ha estado frente a tus ojos durante toda tu vida. Un mapa tan antiguo como la civilización misma y tan poderoso que ha guiado a reyes, conquistadores y visionarios a lo largo de la historia. Este mapa no está hecho de papel desgastado ni tinta desvanecida. No, este mapa está compuesto de palabras, versículos y parábolas. Es la Biblia, el libro más vendido y menos comprendido de todos los tiempos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 La Biblia, un manual de riqueza disfrazado. Porque Jehová tu Dios te bendecirá en toda tu obra y en todo lo que emprendas y no habrá en ti estéril ni en tu tierra. Deuteronomio 15.4 Durante siglos hemos leído la Biblia buscando consuelo espiritual, guía moral y conexión con lo divino. Pero, ¿y si hubiera más? ¿Y si, entre líneas, existiera un manual completo para la creación de riqueza y abundancia? Considera esto, los personajes más prominentes de la Biblia no eran precisamente pobres. Abraham, el padre de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, era inmensamente rico. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13.2 El rey Salomón era conocido por su sabiduría, pero también por su increíble opulencia. Así, el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Primero en Reyes 4.31 Incluso José, vendido como esclavo, llegó a ser el segundo al mando en todo Egipto, controlando la economía de una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Y todo Egipto vino a José para comprar trigo, porque el hambre era grave en toda la tierra. Génesis 41.57 Estos no son casos aislados. A lo largo de las escrituras, encontramos una y otra vez ejemplos de cómo Dios bendice a sus seguidores, no sólo con paz espiritual, sino con abundancia material. Pero la pregunta es, ¿cómo? La clave está en los detalles. Porque todo lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15.4 Para entender verdaderamente el mensaje de prosperidad oculto en la Biblia, debemos ir más allá de la superficie. Cada parábola, cada historia, cada mandamiento contiene capas de significado que una vez descifradas revelan un mapa hacia la riqueza. Tomemos, por ejemplo, la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, superficialmente, es un milagro de Jesús para alimentar a una multitud hambrienta. Pero si profundizamos, ¿no es acaso una lección sobre el poder de la inversión y el crecimiento exponencial? Y tomando los cinco panes y los dos peces, y mirando al cielo, los bendijo, y partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron de los pedazos que les sobraron doce cestas llenas. Lucas 9.16.17 O consideremos el libro de Proverbios, lleno de sabiduría práctica. En Proverbios 13.11 se nos dice, La riqueza mala vida se esfumará, quien la junta poco a poco la verá crecer. ¿No es esto una clara instrucción sobre la importancia del ahorro constante y la inversión prudente? Las enseñanzas ocultas reveladas. A medida que avancemos en nuestro viaje, descubriremos principios fundamentales de la riqueza, todos extraídos directamente de las páginas de la Biblia. Uno, el principio de la siembra y la cosecha. Dos, el poder de la visión y la planificación. Tres, la importancia de la integridad en los negocios. Cuatro, el arte de la negociación divina. Cinco, la gestión sabia de los recursos. Seis, el secreto del apalancamiento espiritual. Siete, la alquimia de transformar adversidad en prosperidad. Cada uno de estos principios está respaldado por múltiples versículos y ejemplos bíblicos, formando un sistema completo y cohesivo para la generación de riqueza. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras dominar estos principios bíblicos de la riqueza. Visualiza, porque Jehová, tu Dios te bendecirá en toda la obra de tus manos. Mirarás con alegría a tu alrededor y no habrá escasez. Deuteronomio 16, 15. Despertar cada mañana sin preocupaciones financieras, sabiendo que tus inversiones crecen constantemente, guiadas por la sabiduría divina. Tener la capacidad de ayudar a tu familia, amigos y comunidad de maneras que antes solo podías soñar. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Jehová le librará en el día malo. Salmos 41. Hi, Morgan Freeman. Glad you could join us. Deuteronomio 16, 15. Probados por el tiempo y respaldados por la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Esta no es una fantasía inalcanzable. Es una realidad que ha sido vivida por innumerables personas a lo largo de la historia. Personas que descubrieron y aplicaron estos secretos bíblicos de la riqueza. La truth. Continuerá aducernos a colegir. La chadir. Pasé que tú. Tal es una charla de pedazas. Pasé seguido. Tan es una palabra para tu familia, Juan Factory. Gracias por ver el video.